En horas muy convulsionadas, tenemos del otro lado de la línea al nuevo entrenador de Peñarol, a Leandro Ramela, que hoy se hizo cargo del equipo y tuvo su primer entrenamiento. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te habla Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, qué convulsionado todo, ¿no? Desde que dijiste que sí hasta hoy mismo. Sí, fue movido el día de ayer y hoy, porque había una urgencia de estar acá en Buenos Aires lo antes posible. Así que bueno, pero bueno, ya estamos acá y pensando para adelante. Claro. Contanos un poco, ¿qué momento tuyo personal te llega a esta oportunidad, casi en continuidad de lo que inició el negro romano y que lamentablemente no pudo continuar? Pero digo, ¿vos en qué momento personal te toma esta oferta de volver a dirigir en la Liga Nacional y de hacerlo en un contexto bastante particular, no? Sí, yo estuve un año en mi casa, sin trabajar, por diferentes decisiones, unas situaciones familiares que también me llevan a no apurarme. Y bueno, ahora sí, la verdad que ya necesitaba y quería salir a trabajar. Y llegó esta posibilidad de Peñarol, la tomé. Y bueno, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible, ser profesionales para mostrar, por lo menos tratar de mostrar dentro de la cancha un equipo competitivo, y que intenta jugar bien al básquet. Claro. ¿Cómo fue ese año afuera de las canchas? Decís, por situaciones personales, por cuestiones familiares incluso, pero ¿para dónde iba tu cabeza? Porque un año es mucho tiempo realmente, y sobre todo la vida de un entrenador de básquetbol, que como todo entrenador de cualquier deporte, todo es una vorágine, una locura constante, ¿no? ¿Cómo es un año de alejarte un poco de todo ese barullo? Sí, no es fácil, y uno nunca se termina de alejar, porque siempre está al tanto, ¿no? Porque es la profesión, y uno tiene que estar al tanto de todo lo que pasa. Pero bueno, al principio mi salida de San Lorenzo coincidió con el embarazo de mi mujer actual, y bueno, la verdad que traté de estar cerca de ella, y después vino la situación esta de pandemia, donde nadie se la esperaba, y hizo que todos estuviéramos encerrados, y bueno, y los primeros meses de vida de mi hija los pude disfrutar y estar al lado de mi hija y de mi mujer, ¿no? Por ahí algunas posibilidades se habían presentado laborales, pero no me seducían tanto, y bueno, y ahora ya la verdad que sí, ya tenía ganas de volver a trabajar, y bueno, y me llegó esta posibilidad, una muy linda posibilidad de volver a la liga, pero uno no se termina de desconectar en todo el año, porque cuando empezó la liga uno empieza a seguir la liga, y no solo estas ligas, hoy nosotros los entrenadores estamos muy pendientes de otras ligas como México, Uruguay, Chile, bueno, este año ya fueron varios argentinos a Colombia también, así que uno tiene que tratar de estar actualizado, y no se puede aislar por un año, ¿no? Claro, no, seguro, pero digo, aislarte de estar en el lío, ¿no? Estar en el baile que te lleva tiempos distintos, incluso a veces a no poder disfrutar de momentos tan simples y básicos como los primeros meses de un hijo, de una hija, en definitiva. ¿Qué es lo que ves de este Peñarol? ¿Qué es lo que veías desde afuera de este equipo que tiene una base joven que es la que hay que empezar a trabajar quizás primordialmente? No sé vos, ¿qué veías o cómo lo veías de afuera de este Peñarol? Sí, es un equipo que tiene juventud, ya hay varios chicos que vienen jugando hace un tiempo en el club y otros jóvenes que se acercaron este año, bueno, hay que tratar de aprovechar esa energía de esos jóvenes con algunos otros que no son tan jóvenes y tienen experiencia, y bueno, la verdad es que de afuera uno puede ver cosas, pero creo que lo mejor va a ser tomarnos en estos partidos hasta el parate en enero y ahí tratar de hacer una evaluación ya estando adentro y sabiendo bien qué pasa para ver cómo seguimos y también para que nos dé tiempo de entrenar y tratar de darle una idea que cada entrenador tiene al juego. Claro. ¿Es difícil, según lo que has visto, lo que has hablado con otros entrenadores, incluso me imagino en esta pandemia, entrenar y darle forma a un equipo mientras va jugando tantos partidos como toca en este formato especial dentro de la pandemia? Yo creo que sí, que es difícil, de hecho me parece que hay situaciones que se vieron y equipos o muchas sorpresas de equipos que ganan a equipos con mucho más poderío y bueno, y es un poco porque a veces los entrenamientos hacen que se puedan asentar conceptos y situaciones que jugando día a día, por ahí en un momento el equipo la hace y después en otro momento ya no les sale, entonces el entrenamiento refuerza todo eso. Y bueno, es un poco particular, pero hay que adaptarse, es lo que nos toca vivir, por suerte el básquet está en movimiento, entonces bueno, nos tenemos que adaptar, somos profesionales todos, los entrenadores, los jugadores, los cuerpos técnicos y tenemos que ir acostumbrándonos a que esta es una liga diferente a la que se jugó anteriormente. Bien, ¿cómo va a estar armado el cuerpo técnico? Calculo que Tomás Irochinski va a seguir porque es entrenador de la institución, pero ¿se suma alguien más a tu cuerpo técnico? Por el momento vamos a, como te dije, no quiero sumar a nadie ya, en breve intentaremos que Tomás pueda llevar adelante estos partidos, si no lo puede hacer, porque la verdad que el trabajo del asistente es muy agotador y muy grande, importante, bueno, veremos, pero si podemos esperar algunos partidos más para tomar una decisión más concreta, mejor. Claro. Bueno, uno habitualmente, Leandro, te conoce por el trabajo que has empezado a hacer en Quilmes, en Mar del Plata, de allí surge primero contacto, más allá de tu tarea en Kimberley, donde creciste y donde te formaste. Yo no sé si vos te sentís identificado con Quilmes, pero hay mucha gente que te identifica directamente con el cervecero y que el cambio a Peñarol se lo preguntó alguna vez al Colo Reinic, por ejemplo, a la inversa, ¿no? Que venía de Peñarol y se sumaba a Quilmes. Y creo que son personas tan respetadas y no tan identificadas con un color específicamente que no creo que eso te cause problemas. ¿Vos eso cómo lo transitas? No, yo soy muy respetuoso de los simpatizantes y de la gente que tiene fanatismo por los colores. Y que a esa gente por ahí no le caiga bien que una persona que estuvo en su club pase a dirigir al Clásico Rival. Es muy respetable eso, porque tiene una visión de hincha y de fanatismo. La visión de un entrenador es la visión profesional de cualquier persona. Y bueno, nosotros con esta profesión llevamos adelante nuestra familia, nuestra vida misma y tenemos que ser profesionales y tomar el trabajo que se nos presenta de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos hacer las cosas bien. Entonces, la verdad que mi visión es otra. Yo cuando trabajo en una institución trato de dejar todo y poner a la institución lo más alto posible. Sea la institución que sea, en todas las que me toque trabajar. Lo que pasa es que a veces no están muchos años en una institución y la gente se empieza a identificar más. Pero los entrenadores no somos tan importantes. La gente va a ver al equipo y no a los entrenadores. Creo que la gente lo que quiere es ver a su equipo que gane, más allá de la persona que esté específicamente en el banco. Sin dudas. ¿Cómo ves la liga hasta el momento? ¿Qué es lo que viste de la liga? Recién un poco lo comentabas de algunos quizás que no eran tan candidatos en un juego, van y le ganan a un equipo con un presupuesto superior. Hoy creo que tenemos a Kimsa realmente un escaloncito por encima de los demás. Pero, ¿cuál es el análisis del juego que estás viendo en este contexto de pandemia? Y después de todo lo que se habló del ascenso de jugadores de Liga Argentina y demás para ocupar esas plazas de aquellos jugadores que por ahí se iban a jugar en el exterior en su momento. Sí, lo que veo es que hay un poco de irregularidad. Si bien hay equipos que ya se están estableciendo arriba de la tabla de posiciones, hay un poco de irregularidad porque a veces esos equipos pierden partidos inesperados. Pero, bueno, de a poco la cantidad de partidos hace que los equipos se acomoden en donde realmente tienen que estar. Y bueno, y eso está pasando ahora de a poco, ¿no? Ya empiezas a ver quiénes son los que van para arriba. Siempre en toda competencia hay alguna sorpresa que está entre los de arriba que uno no esperaba y también alguno que está entre los de abajo que uno no esperaba. Eso pasa siempre y en la mayoría de los deportes. Pero, bueno, esta Liga, por más que se tenga otro formato y por ahí por más que tarde un poco más, a la larga los equipos se van acomodando de acuerdo a su forma de jugar, ¿no? Aquellos que logran una buena dinámica de juego se pueden poseer un poco mejor y los que no la logran les cuesta un poco más. Bien. ¿Por cuánto firmaste el vínculo hasta el final de esta temporada? Sí, sí. Hasta el final de esta temporada. Bien, después se analizará cómo sigue la cuestión. Perfecto. Bueno, Leandro, gracias por estos minutos. Te liberamos que tenés una tarde agitada con entrenamiento de por medio y mañana el debut ante Boca. Gracias por estos minutos. Un abrazo grande y mucha suerte. De nada, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Leandro Ramella, sí, el técnico de Peñarol. Y esta suerte de siempre es una pregunta casi de rigor. Cuando un entrenador que pasó por una institución de Mar del Plata va a su rival, ¿cómo lo transitan ellos? Y ellos siempre lo transitan de una manera muy distinta, más allá de que algún fanático se enoje y otro lo entienda perfectamente. No todos están en esa vereda de gritarte cosas porque te vas a Peñarol o si jugaste en Peñarol y te vas a Quilmes. Por el contrario, creo que las cosas ya no son tan así.